La Guardia Civil en la operación SIDECAR ha detenido a 11 personas en Almería por tráfico ilegal de personas desde Argelia hasta España. Se les imputan delitos de integración en grupo criminal y contra los extranjeros. Los agentes han intervenido las nueve embarcaciones que utilizaban, cuatro en alta mar y cinco en la costa.